Todo esto que veis aquí es The Surge 2, pero para llegar a esto hay que sufrir. Hay que pasar por esto, y por esto, y por esto, y por esto. La desarrolladora Deck 13 vuelve a las andadas con esta saga futurista que se enmarca en este género bautizado como juegos de tipo Souls, en los que la principal satisfacción es la dificultad. The Surge 2 es una más que digna continuación. Dejamos atrás los pasos del protagonista del juego original para viajar ahora a la ciudad de Jericó, donde todo se ha ido al garete por la expansión de un extraño virus tecnológico. Nuestra misión, tras personalizar a los protagonistas, es seguir los pasos de una extraña niña. El editor de personajes presenta las opciones básicas que cabrían esperar. Podemos alterar facciones de nuestro personaje, como su pelo y su estilo, mediante elementos predefinidos. Y estamos listos para comenzar a repartir estopa por las calles de la ciudad. Una de las principales mejoras aplicadas sobre el sistema de combate afecta al sistema de coberturas. Ahora podemos frenar ataques de enemigos cubriéndonos en la dirección correcta, que aparece marcada en la pantalla mediante una cruceta direccional. Este añadido no se hace especialmente necesario al comienzo del juego, pero se vuelve imprescindible al avanzar. Y no solo eso, también es tremendamente satisfactorio. Calcular el tiempo para recibir el golpe y pararlo para frenar al enemigo, nos pondrá en una posición de ventaja que nos permitirá aceptar un golpe más efectivo. Es un sistema que se domina con relativa facilidad, pero que requiere de aprendizaje específico para cada rival. Cada uno de los enemigos cuenta con sus propios tipos de golpes que entran por una dirección, a una distancia y a una velocidad determinada. Así que os tocará analizar la situación antes de atacar por primera vez, especialmente con los rivales más fuertes. A estos bloqueos direccionales debemos sumar el imprescindible sistema de desmembramiento de enemigos que retorna de la primera parte, y con el que podremos seleccionar una parte más débil del rival para seccionarla con un movimiento especial. La variedad de enemigos en esta secuela es apropiada, aunque en ocasiones se presenta en situaciones repetitivas cuando vemos varios rivales iguales haciéndonos frente. Incluso así, el diseño de buena parte de los enemigos es bastante atractivo si os gusta la temática futurista. En nuestro viaje por la ciudad de Jericó será imprescindible ir mejorando nuestro personaje. Vuelven las estaciones médicas para gastar chatarra, que hace las veces de puntos de experiencia, y con la que obtendremos mejores estadísticas subiendo de nivel y creando mejores armas y accesorios. Como es habitual en este tipo de juegos, la chatarra se perderá si morimos. Así que tocará volver al punto donde nos ajusticiaron antes de que se agote el tiempo para recuperarla. El mundo de The Surge 2 está mucho más cuidado que en la primera parte. Contamos con personajes secundarios que nos van a ir dando detalles sobre la trama, y hasta misiones adicionales, que son un añadido muy fresco para la secuela. Entre jefe y jefe encontramos algunos retos interesantes para completar a cambio de un buen puñado de chatarra, de implantes o de mejoras para nuestro equipo. Pero en The Surge 2 no es todo perfecto. Aunque a nivel artístico y de diseño de escenarios se notan buenas ideas, el apartado técnico se queda justamente en lo correcto. Es un juego estable, pero que pierde fuelle por la calidad de algunas texturas y ciertos errores puntuales de carga. ¿Y qué os vamos a decir de los jefes? En el primer The Surge destacaron por su diseño, pero nos quedamos con ganas de más porque eran pocos. Esta secuela sube el número de rivales de nivel, y mantiene diseños memorables para la mayoría de ellos, aunque nos han dejado frío a algunos otros. Y es que es difícil hacer pleno cuando cruzas calidad con cantidad. Dejando a un lado esta cuestión, prepárate para sufrir con enfrentamientos intensos donde la observación de los movimientos del rival es capital para tener éxito. Aquí es donde el sistema de cobertura adquiere el mayor protagonismo y se vuelve 100% necesario para progresar. Lo único criticable, y es una apreciación que varía en función de cada jugador, es que el nivel de dificultad de la secuela nos ha parecido ligeramente más bajo que la primera entrega. Quizás se deba en gran medida al propio sistema de cobertura, que una vez está dominado te permite dar palizas a los jefes si no te domina la impaciencia. The Surge 2 también añade las clásicas opciones online asimétricas habituales en el género. No tenemos modo para enfrentarnos cara a cara con otros jugadores o cooperar, pero sí añadidos como un sistema para dejar pistas muy a los Dark Souls o opciones para dejar estandartes ocultos por los escenarios que nos van a permitir ganar chatarras si no los encuentran otros jugadores. En conclusión, Deck 13 ha conseguido diseñar una secuela realmente interesante que es capaz de corregir gran parte de los fallos que vimos en el juego original con Solvencia, pero que todavía se queda lejos de la excelencia. The Surge 2 es un título recomendado no solo si disfrutaste la primera parte, sino también si te gustan los juegos tipo Souls. Si hace unos meses disfrutaste con Sekiro, probablemente haya llegado la hora de que te plantees un nuevo reto con este título. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!